¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Yo soy Poli, por cierto. Si es la primera vez que están aquí, suscríbanse. Yo subo videos cada viernes y hablo sobre diferentes temas. Me gusta hablar sobre veganismo, hago blogs sobre montañismo, hago cosas un poquito sobre salud, deporte, activismo para el medio ambiente, activismo feminista, corporalidades y otras cosas más. Pero bueno, el día de hoy, antes de pasar al video que ya saben cuál es porque ya vieron el título, quería primero hacerles un par de anuncios. Lo primero es contarles que este domingo 13 de mayo, ya se me había olvidado pero ya me acordé. Este domingo 13 de mayo voy a estar a las 11 de la mañana impartiendo una clase de yoga completamente gratuidad en el bosque de Chapultepec. Con motivo del segundo aniversario del picnic vegano de la Ciudad de México. Estamos súper emocionados de poder compartir esto con ustedes. Es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño y que se ha hecho muy grande afortunadamente para poder reunir a la comunidad vegana que se encuentra en la ciudad y también en los alrededores. Estaría buenísimo que nos puedan acompañar tanto al picnic como a la clase de yoga. Estaría buenísimo también. Y el picnic pues es algo libre. Pueden venir con su tía, la abuelita, el novio, la prima, el hermano, con quien quieran. La única regla es traer alimentos para compartir que no sean de origen animal. Eso sería todo. Y puedes tener mucha buena vibra y muy buena actitud. Y el segundo anuncio que quería hacerles es, bueno, contarles un poquito que en estas últimas semanas he estado muy al pendiente de la problemática que existe respecto a la venta de animales exóticos y animales silvestres. De hecho, si ustedes me siguen en Facebook seguro ya se enteraron porque se hizo todo un súper escándalo porque de repente ya tenía yo pues muchísima gente estoqueándome, siguiéndome en diferentes redes para comentar. Pues la verdad es que más que nada puras mentiras y puras injurias, etc. Pero todo se me resbala pues para Teflón. Pero el punto es que quiero contarles un poquito de esto porque estamos realizando una petición. Estamos reunidos en ocho organizaciones diferentes, organizaciones antiespecistas. De hecho, si vieron el video de la semana pasada pues ya se enteraron un poquitín. Si no, por acá se los dejo o por acá no sé por dónde. Para que vayan y lo vean y se enteren un poquitín de cómo está la cosa. Y les dejo el link a una petición que lo que estamos solicitando es a diferentes entidades y autoridades gubernamentales que hagan una revisión de estos eventos que se están realizando de venta de animales. Pero también que se prohíba la venta de animales exóticos y la venta de animales salvajes con motivo de mascotismo. Y esto rápidamente lo explico. No tenemos nada en contra de las sumas ni de diferentes proyectos de conservación. Por el contrario, o sea, lo que queremos es justamente que exista una buena conservación de las especies y un trato ético para los animales. Más bien lo que queremos es prohibir específicamente todos estos proyectos que en realidad son de lucro con los cuales se está pues ganando dinero a partir de los animales y que se los tienen en pésimas condiciones. Y para que tengan una idea de esto les voy a dejar un clipcito para que lo chequen y pues tengan más criterios al respecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si te percataste de esto. Estoy seguro que sí. Pero el día del primer debate presidencial, ese mismo día era el Día Mundial del Ambiente. Y aunque no tocaba el tema, porque los debates se dieron en tema, me parece que fue lamentable que ninguno de los candidatos se tomara cinco segundos para señalar. No presentaron una propuesta, pero bien, por cierto, hoy es el Día Mundial del Ambiente, hay que ser algo al respecto, pero tal fecha lo platicamos. Hasta son babosos que no lo han hecho, tengo tal propuesta, luego la platicamos, algo así. Pero no, se le ha pasado el poder con el triunfo. Y ayer, que nos acompañó en el reporte nocturno el candidato al Senado por el Partido Verde, una persona dice, no, estamos hablando del tema de la energía y demás, y dice una persona de la audiencia, pero ¿por qué no hablan de los temas que son trascendentales? ¿No? Y digo, a ver, a ver, a ver, ya saben, si no hay planeta no hay nada, ¿no? Así es. Así es, o sea, hay algo más trascendental, digo, es algo que tiene que ver con nuestra existencia, punto. Claro, y que tiene mucho que ver con el manejo que se hace también de la información, no solo en redes, sino en todos los medios de comunicación, porque se nos ha hecho creer que no estamos al borde, ¿no? Que todavía nos quedan unos años, que todavía podemos, ya siga comprándose su café de Starbucks, ¿no? No va a pasar nada. Y en realidad cuando nos ponemos a revisar las diferentes publicaciones que existen de la Organización Mundial de la Salud, que existen de la FAO, que existen hasta de la NASA, porque hay diferentes fotografías espaciales que prueban el desgaste de erosión que existe en diferentes lugares donde hay ganadería industrial, por ejemplo, o donde hay contaminación del agua, islas que tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros marítimas de basura, por ejemplo, o el estado crítico en el que se encuentran muchas ciudades en la India, en China, en otros países asiáticos, la ciudad de México mismo, existe ya por ahí un reporte que se ha estado publicando desde hace unos años que indica que más o menos el 70% de la población tiene enfermedades respiratorias y no es casual, es causal, o sea, es a partir de la contaminación atmosférica que tenemos. Y bueno, otra cosa que yo siempre menciono cada vez que vengo contigo, pero bueno, es que hay que decirlo, ¿no? La primera causa de que exista gases de efecto invernadero es la industria ganadera, o sea, no es la industria automotriz, no es la contaminación que si por la industria de cualquier otro tipo las fábricas el humo, no, o sea, es lo que generan las vacas. Entonces, es un problema fenomenal porque en verdad nos estamos deshaciendo de la capa de ozono y no porque no lo veamos quiere decir que no está ahí. Se calcula que para 2025, que está a la vuelta de la esquina, por ejemplo, va a desaparecer más de la mitad de la biodiversidad que existe en los océanos. Mira, de... yo tengo 43 años, cuando tenía, no sé, 12 años, 10 años, tú podías pasar horas, horas en la intemperie jugando, te pegaba el sol y no pasaba nada. Ahora no puedes pasar 15 minutos porque ya el sol te pega fuerte, si no usas bloquear el sol al rato lo vas a estar lamentando. Y en un lapso de 20 años, 30 años, le hemos dado al planeta una baja sensible e importante, cuando este planeta tiene miles de años atrás. Lo estamos metiendo en un cono de devastación brutal y no nos damos cuenta porque no queremos o porque nos vale. En el caso de las vacas, tú lo podrás expresar mejor, pero de cuenta agarramos una especie y dijimos, pues ésta, ¡fum! Se reproduce de manera brutal, se le mata de manera brutal, se le explota de manera brutal. Las gallinas, ¿cómo usted pensaba en las pobres gallinas, no? Los que les encantan los huevos, y yo puedo ser uno de ellos, tengo que admitirlo. Estamos atrapados en este tema cultural de, pues así te crearon, y pues ni modo, nadie te dijo que estaba mal, ¿no? Pero ya tienes una edad en que dices, oye, pues hay que pensar que sí está mal. Imaginen que lo tomen a usted, y yo por eso siempre uso ese ejemplo, a ver, vente para acá, siéntate, y te vas a quedar engarrotado ahí todo el día, o todo el resto de tu vida, y a producir huevo. Come y produce huevo, come y produce huevo, y ya, se acabó, ¿no? Tú atrás dijiste un comentario brutal que estamos comiendo menstruación gallina. Claro, es que eso es, o sea, los huevos son la menstruación de la gallina. O sea, así como nos resulta, vaya, o sea, deja tú el asco, si no. Sí, cuando lo aplicas a tu especie, se saca. Claro, o sea, imagínate, ¿no? Llega mi periodo, me guardo la sangre, luego la venda como alimento, no, o sea, eso sería impensable. Pero aparte todas las repercusiones que tiene, también en términos de salud, de medio ambiente, de ética, o sea, el huevo está prohibido en muchísimos países de la Unión Europea y en Estados Unidos mismo, que sea representado en la publicidad como un producto que tiene proteína o que es saludable, por ejemplo. Oye, los cuates que van al gym y se quieren poner que ir a un home y se avientan sus huevos, ¿qué onda? Pues la verdad es desinformación, o sea, es que eso está súper mal. Por un lado, porque no tiene una buena cantidad de proteína, pero aparte porque la que tiene es de muy mala calidad. Por otro lado, es un mito que debes de comerte el huevo crudo, por ejemplo, ¿no? Si te lo comes crudo, lo único que te puede pasar es que te den cisticercos o que te dé dolor de estómago o que... Y mucha gente dice, ¡ay, yo lo he hecho toda la vida, no me ha pasado nada! ¡Por ahora! O quizás tienes gastritis y te preguntas por qué sientes el famoso mal del puerco siempre o por qué el café y el chile te irritan. Ahí te hablan, Kike, ¿ya ves? Eso no es normal, Kike. No es normal nunca sentir esto. Pero de hecho, Kike no es normal. Ah, tampoco, bueno. Es una especie de... Bienvenido al equipo. Diceos, gracias, ya no me supo mi bonco jamón que estaba desayunando. Me da mucho gusto comer verduritas, frutas, súper rico, unos tlacoyitos de frijol. Sí, sí, sí. Vayan a la sierra, van a, no sé, acochalan, desayunan como la gente, desayunan. Y luego te vas a preguntar, oye, esta gente casi no se enferma. No, y son longevos. Y justo eso, o sea, es que el problema de que estemos reproduciendo a los animales de ganado, pues tiene todo que ver con los problemas que también tenemos de salud como especie. O sea, las tres primeras causas de muerte que tienen los seres humanos en todo el planeta son por origen alimentario, que es porque si la obesidad, la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión, cough, cough. Entonces el punto es justo ese. No es normal, no es normal. Y a mí me gusta mucho hacer una analogía con el cigarro, porque, por ejemplo, en los años 40 se decía que, señora, fume cigarro aunque esté embarazada, porque esto es bueno para calmar sus nervios, etc. Y se lo decía el médico, se lo decía la publicidad. O sea, aparecían jugadores de diferentes deportes, de tenis, etc., en la publicidad, vendiéndote los cigarros. Y la gente decía, bueno, pues está bien. Para los años 60, la principal causa de muerte en el planeta era el tabaquismo, o al menos en el mundo occidental. Sí, el sistema común. Así es. Actualmente tenemos lo mismo, pero con la alimentación. Las principales causas de muerte son alimentarias, y tenemos a todos los médicos, y a todos los jugadores de fútbol, y a bimbo, y a todas las empresas, haciendo comerciales diciendo, haz sándwich, come pan blanco, consume quesito, consume lechita. O sea, es enfermarnos y enfermarnos. Y el punto es, o sea, esto suena que es una gran conspiración, pero es que claro que lo es. Más bien tendríamos que tener la capacidad de pensar, ¿a quién beneficia esto? Por un lado, a las empresas alimentarias. Claro. Pero por otro lado, a la industria farmacéutica, porque tú te enfermas, y lo que haces es de inmediato ir al médico. Y el médico no busca tu salud, busca quitarte el síntoma, porque no te dice qué hacer para no tener la enfermedad. Te manda paracetamol, te manda meprazol, te manda ibuprofeno, te manda a hacer cirugía. La nitidina. Sí. Liposucción. Así es, así es. Miquela, Poli, pues siempre es grato e increíble platicar contigo. Ojalá podías venir más seguido, ya explicamos que no se puede. Pero bueno, repite tus redes, por favor, sus datos, para que la gente te siga. Claro que sí. En Facebook estoy como Poli Sotomayor, en Twitter como Paola Sotomayor, Polifacética en YouTube. En Facebook estoy súper activa, y ahí publico todas las conferencias, pláticas, todo lo que doy, y ahí estoy todo el tiempo reblogueando los diferentes contenidos que produzco para varias redes. Brigada Animal México en Facebook, que es el proyecto en el que participo. También en Animales Todos, con X, las dos, que es como para quitarle un poco el género, ¿no? Sí, sí, sí. A los animales. Y pues les agradezco muchísimo, muchas gracias, Víctor. Esa es tu casa. Y muchísimas gracias también a ustedes. Voy a hacer un esfuerzo por estar más presente por acá, vas a ver que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!